Justamente aquí en vivo, sobre la situación, especialmente en Centroamérica y el Caribe, ¿cómo está afectando el cambio climático a esta región? Bueno, efectivamente, nosotros, de acuerdo al último informe del panel intergubernamental para el cambio climático, somos la región del trópico más sensible a los efectos de este fenómeno. Nosotros somos unísimos, dependemos de lo que pasa en el océano Atlántico, pero también en el océano Pacífico, y nos impactan huracanes, tormentas tropicales grandes, inundaciones, y también falta de agua en otra época del año, enormes sequías que ponen en jaque a nuestra economía nacional. Nosotros somos responsables del 0.04% de las emisiones, y sin embargo somos los que recibimos el mayor impacto del cambio climático. Para nosotros este espacio, la cumbre del cambio climático, lo que aquí se decida es fundamental para la vida de nuestras familias. Señora, ¿por qué está haciendo Ecuador en este momento completamente para paliar las consecuencias del cambio climático? Fíjate cómo es la cosa, nosotros no somos responsables y sin embargo queremos dar el ejemplo. 46% de reducción en las emisiones de energía nos hemos propuesto para el 2020. Vamos a cambiar la matriz energética, vamos a restaurar la mitad del país, un millón de hectáreas, llevamos ya más o menos 110 mil hectáreas hasta ahora, y hasta el 2030 vamos a restaurar el país. Nosotros al dar este ejemplo queremos mostrar que sí se pueden hacer estas cosas. fortalecimos nuestro sistema de monitoreo del clima, hemos salido de la lista de los 10 países más vulnerables del mundo, por estos enormes esfuerzos. Pero nuestra economía sigue siendo muy golpeada. Perdemos cada año aproximadamente el 4% de nuestro producto interno de un mundo, y el 60% de las inversiones que se hacen se pierden a raíz de los efectos del cambio climático. Entonces, nosotros hacemos enormes esfuerzos, queremos demostrar que tenemos responsabilidades comunes, pero también responsabilidades diferenciadas. No todos tenemos la misma afectación y no todos tenemos las mismas capacidades para afrontarlo. ¿Qué piensa usted que debe salir de esta COP23 en dirección hacia América Latina? ¿Qué posiciones, qué medidas? Hay cosas muy importantes para nosotros. Bueno, una de las que se está discutiendo ahora en el APA correlaciona que debe existir un financiamiento, un financiamiento predecible, un financiamiento además que podamos conocerlo en su totalidad. Transparencia es una de las reglas básicas de este acuerdo. Alemania ahora, la canciller Angela Merkel ha dado un ejemplo, ha dicho cuánto ella va a poner a partir del 2020 para que el Acuerdo de París pueda operativizarse. Bueno, ese mismo compromiso queremos de todas las naciones del mundo que realmente pueden dar ejemplo y decir, sí, vamos a ir. Nos han hecho a nosotros apurarnos para firmar y ratificar el Acuerdo de París, para hacer nuestras medidas, nuestras contribuciones. Y lo hemos hecho. Los países en vías de desarrollo hemos cumplido. Eso mismo estamos exigiendo a los países desarrollados que cumplan con la misma celeridad que lo hacemos nosotros. ¿Qué debería pasar para que esos 100 mil millones de dólares que están prometidos a los países en desarrollo realmente se aporten y estamos ahora en 6 mil millones? ¿Qué tiene que pasar para que eso se aporten? Mira, los países tienen que dar sus aportes y tienen que hacerlos explícitos. Decir a partir del 2020 cuándo va a ser. Y segundo, los mecanismos financieros para el financiamiento climático, los mecanismos financieros deben ser también expeditos, directos y llegar a los países que más lo necesitan. Recientemente en el Fondo Verde del Clima ha habido una decisión muy controversial en torno a un proyecto de Argentina y Paraguay que ha sido eliminado porque se consideran países de renta media. Esto es un espejismo. Los países no somos de renta media, además de que son criterios de bancos que no entran dentro de los criterios del financiamiento climático. Somos países vulnerables. Ese es el criterio fundamental a través del cual el financiamiento debe ser otorgado a países como los nuestros. ¿Qué ayudas o qué medidas se están tomando para ayudar a la gente completamente ahora en el sábado? No, muchísimas. Mira, hemos construido este sistema de alerta temprana que ahora está accesible a toda la población. Hemos creado y fortalecido un sistema de protección civil para salvar vidas. Alertamos a la gente de los desastres y de los impactos que van a tener cuando se acerca un huracán o cualquier evento de esta naturaleza. Estamos trabajando con la gente por salvar el recurso más importante que es el que está puesto en juego con el cambio climático, que es el agua, y llevando el agua potable a todas las comunidades de El Salvador. Nosotros el año pasado estuvimos en primer lugar en el índice WASH. Es un índice que mide los esfuerzos que los gobiernos hacen por llevar agua potable y saneamiento, por cerrar las brechas de agua potable y saneamiento. Aquí una profesora está preguntando en Facebook qué papel cumple, por ejemplo, la diplomacia franco-alemana frente a la administración de Trump, que se ha negado a continuar dentro del acuerdo del país. ¿Qué opinan? Yo creo que han dado un ejemplo. Lo ha dicho ahora la canciller Angela Merkel, también el presidente de Alemania, y el presidente Macron seguramente que está en unos momentos listo para hacer su discurso. Lo han dicho. El acuerdo de París no tiene marcha atrás. No puede pensarse en una revisión del acuerdo de París. Se animan a aquellos países, sobre todo a aquellos países grandes, que se han comido la atmósfera que nosotros todos estamos compartiendo para que realmente entren en este juego. Es una decisión planetaria. Solos no lo podemos hacer. Los países de manera aislada no lo podemos hacer. Esto tiene que ser un esfuerzo de todo el planeta. Y Estados Unidos es una de las partes más importantes de este planeta en términos del cambio climático, en el sentido de que ha sido uno de los máximos responsables de que estemos en la situación que estamos ahora. Yo creo que el presidente Macron y la canciller Merkel han dado un ejemplo y han dicho estamos aquí, vamos a cumplir, vamos a hacer nuestro compromiso realidad, y exigimos a los otros países que también lo hagan. Y creo que Estados Unidos muy poco margen le puede quedar para seguir empeñado en una política que no beneficia al planeta en el tema del cambio climático.